Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante de la de la Liga MX Femenil, aunque ahorita no hay actividad como tal, pero sigue muy activa en cuestión de traspasos y demás temas que estaremos hablando, así como de lo más relevante de los juegos que se vendrán ya también para la selección mexicana, por lo cual pues nos hemos dado a la tarea de invitar a una gran amiga, una gran experta para que nos comparta sus puntos de vista respecto a estos temas que estaremos platicando a lo largo de este espacio. Saludo con muchísimo gusto a Liliana Sánchez. Lili, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan, Per, como siempre es un gusto estar con todos ustedes para platicar de los fichajes de la Liga MX Femenil, ya tenemos algunos jugadores o contrataciones bomba, tal es el caso de Charlín Corral con las tuzas del Pachuca, que poco a poco Toña ahí se está armando un plantel a su estilo, como le guste, y sobre todo en busca, pues, del título, ¿No? De llegar de nueva cuenta a una gran final, y que Querétaro, ¿No? Calladitos, calladitos, se traen una guardameta de experiencia, como es Vanessa Córdoba, que lo hace muy bien, tiene escuela, y creo que va a ser un gran aporte para este equipo de Querétaro, sin dejar a un lado, pues, lo que está haciendo América, que por ahí también va a presentar ya su nuevo refuerzo, de manera importante, al igual que de Tigres, ¿No? Que trae a una jugadora que tiene mucho cartel por su velocidad, pero sobre todo por ese talento que le puede impregnar este equipo que prácticamente camina solo. Sin duda alguna, y de eso y más cosas estaremos platicando a lo largo de este programa. Fernando Rodríguez, ¿Cómo estás? Buenas noches. Juan, por supuesto, saludar a Lili, que siempre, pues, es un placer tenerla aquí, este, con nosotros en Pamboleros para hablar, pues, de Liga MX Femenil, de lo que está sucediendo, viene, lo decía, ¿No? Mucho que comentar, algunas situaciones que, pues, algunos, algunos mortales, como yo, nos parecerían increíbles, pero que ciertamente pueden tener mucha lógica, también habrá actividad de selección mexicana, en un nuevo duelo amistoso, así que mucho que comentar. Efectivamente, y bueno, pues, vamos a entrar en materia porque hay temas para dar y regalar respecto al fútbol femenil, tanto a nivel clubes como de selección nacional. Empecemos precisamente con algunos de los movimientos que se han estado suscitando precisamente en los últimos días de cara a la siguiente campaña de la Liga MX Femenil, y creo que es tema obligado hablar del regreso de Charlín Corral, Lili, porque aquí lo mencionábamos en ediciones anteriores, había la posibilidad, estaba el rumor, y pues, en un momento dado, algunas, algunos llegamos a pensar, probable que era pura vendedera de humo, que pues son de esos rumores que suenan, pero realmente no se llegan a concretar, y pues ya tiene poco que se hizo el anuncio de que Charlín Corral regresa a México, y jugará por primera vez en la Liga MX Femenil con las Tuzas del Pachuca, o el regreso de esta jugadora que, pues sin duda, no, es una referente del fútbol mexicano, y que me llama particularmente la atención, Lili, porque yo no sé cómo veas esta transacción, es un fracaso, es un, no, mejor no, es una palabra muy fuerte y no la empleé bien, es un retroceso para Charlín Corral venir en estos momentos a la Liga MX Femenil, cuando parecía que todavía podía mantenerse un par de años más allá en España. Yo creo que no, te voy a decir por qué, porque Charlín Corral viene saliendo de una lesión, ya empezó a tocar el balón, poco a poco se está recuperando, entonces, bueno, pues aquí en México, con el cobijo de su familia, en un equipo que le va a dar todo tanto económico como deportivamente, pues obviamente esto le va a servir para recuperar ese nivel, que en un futuro no muy lejano la vuelva a regresar al fútbol español. Entonces, aquí sin duda, bueno, pues la expectación es mucha para Charlín Corral, pues por lo que ha pasado con ella en selección nacional, y por lo que ha hecho en el fútbol español de manera individual. Entonces, creo que no es un retroceso, yo creo que le viene bien para agarrar ritmo, para demostrar ese nivel, para aportar lo que ella tiene, y sobre todo será muy interesante acoplarse al fútbol mexicano, ¿no? A esta Liga MX Femenil. Sabemos que en España se juega diferente, y que aquí obviamente también se tendrá que acoplar al sistema de juego de alguien que conoce bastante bien. Ahora esperemos que agarre ritmo rápidamente después de esta lesión que la alejó de las canchas, y que apenas estará retomando, bueno, pues ya este nivel. Entonces, también se le va a quitar pues ese gusanito, ¿no? De jugar en tu país, con tu gente, con tu público, y sobre todo, pues de mostrar ese nivel, además, obviamente, estando más cerca de selección mexicana de fútbol, ¿no? Porque, bueno, sabemos que Mónica Vergara asiste a cada partido de la Liga MX Femenil, ahí estará viendo, pues, ese nivel que en su momento la llevó a selección mexicana de fútbol. Claro. Ahora, Fernando Rodríguez, ¿qué te pareció esta transacción? ¿Es la bomba para la siguiente temporada de la Liga MX Femenil, Charlín Corral? Sí, por supuesto que sí es la bomba, más allá de las extranjeras, que bueno, tal vez falta, faltarán algunas por llegar, estoy, tengo entendido que sí todavía faltan algunas por llegar. Sí, creo que el regreso de Charlín es la bomba en este mercado de fichajes, y más que regresar a Pachuca, lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Que Lili decía, bueno, podría llegar a un equipo regio, sí, creo que todos pensábamos que los equipos regios tendrían esa capacidad para repatriarla, y uno pensaría, bueno, pues, este, económicamente debe de ser una oferta bastante interesante y jugosa para que Charlín regrese tras dejar al Atlético de Madrid, que no había tenido una buena temporada, que no había tenido una buena temporada en la Liga Española, Charlín, que pues ya va para el año de de su lesión, entonces, pues, creo que se juntan factores para que ella quiera regresar, creo que selección mexicana también es uno fundamental para ella, es un retroceso en su carrera, yo voy a decir que llega a una liga mucho más amigable, en muchos aspectos, ¿no? Que la Liga Española creo que sí llega a una liga mucho más accesible, creo que una vez que Charlín retome el ritmo y ya se encuentre en un estado de forma física y futbolística a tono muy cercano a lo que le conocimos, va a romper esta liga totalmente, estoy casi seguro de que sí lo va a hacer, pero hasta ese momento, ¿no? Tendrá que adaptarse, tendrá que volver a retomar sensaciones, creo que tendrá una entrenadora que la va a tratar de entender, que la va a potenciar, y justamente, ¿no? Para que ella regrese a selección mexicana, que se quedó con esa espinita del proceso anterior, en donde pues no fue ya convocada para algunos duelos importantes, entonces, pues sí, creo que será, aprovechará esta estancia en México, no sé si regreses a Europa o a otro lado, pero en esta estancia, en lo que estará aquí en el país con Pachuca, sí, Charlín va a aprovechar para cerrar y quitarse varias espinas que tiene este, en este último proceso previo a su lesión, y pues lo que tarda en recuperarse, ¿no? También. Claro, ahora, Lili, de igual forma, Charlín es solamente una sola pieza, porque el conjunto de Pachuca está armando un plantel bastante completo, ya anteriormente también había traído a Lucero Cuevas, entre otras jugadoras que llaman la atención, se habla quizás también de las jugadoras extranjeras, que bien lo mencionabas aquí, en otras ediciones, podrían ser de nacionalidad española, y bueno, con todo esto, ¿a qué estará obligado el conjunto de Pachuca para la siguiente temporada, Lili? ¿Lo tenemos que candidatear para conseguir algo importante? ¿Qué se le tiene que exigir ahora a Toña Isis y sus pupilas? Pues el título, la verdad, la inversión, no creo que haya sido, pues muy poca, para que digas que califique a la liguilla, ¿no? Ya Pachuca siempre califica a la liguilla, ya llegó a una final, pues la obligación es una final y un título, por la inversión que está haciendo el equipo, por los elementos que le han traído a Toña Isis, espero que ella los haya pedido, que no hayan sido por parte nada más de la directiva, que sea de su propio gusto, y que bueno, también tendrán que ver, en este caso porque falta Norma Palafox, ¿no? Que sigue mandando vídeos y todo, y que se espera que regrese pronto a las filas hidalguenses, entonces también va a ser un tema muy importante de si le van a dar respetar la titularidad a Norma Palafox, o simple y sencillamente se tendrá que ganar un puesto como cada una de las futbolistas que en estos momentos están haciendo pretemporada y las que llegan con gran cartel, ¿no? Porque sin duda Pachuca, si algo se ha caracterizado es por jugadoras entregadas por jugadoras que sudan la camión, la camiseta, y sobre todo que respetan los colores de las tuzas del Pachuca. Lili, entonces tú en estos momentos, por nombres nada más, porque falta verlo, el desempeño de este equipo en el terreno de juego, ¿ya lo pondrías a la par de un de un Monterrey o de un Tigres de Pachuca? Pues tendría que estar a la par de esos equipos, ¿no? Ahora habrá que ver qué sistema de juego nos presenta Toña Is, si es un juego bonito, o si es un juego que simple y sencillamente sea de que te ganes y no sea tan vistoso, ¿no? ¿A quién no le gustaría jugar, ganar y golear? Creo que a cualquier técnico le gustaría eso, ¿no? Pero habrá que ver qué presenta Toña Is, pero sea el sistema de juego, tiene que la obligación como directiva, o al menos de mi parte, si sería pedirle el título, por los elementos que le están llevando, porque pues no creo que haya sido sencillo traer a Charlin Corral, económicamente. Sí, sin duda alguna. Ahora, Fernando Rodríguez, en tu opinión, ¿qué es lo mínimo que se le debe de exigir al conjunto hidalguense? ¿Concuerdas con Lili el título, o es como que hay que darles un pequeño pasión a las jugadoras que apenas van llegando, a que entiendan el sistema de juego de Toña Is? ¿Qué opinas de esto? No, pues yo creo que lo que se les debe exigir es que estén en la parte alta de la tabla y que sí lleguen a las instancias finales, no solamente clasificar a Liguilla. Creo que Pachuca con este equipo que está empezando a armar bajo la dirección de Toña Is, que creo que Toña Is sí se puso exigente, o al menos por ahí se menciona que se puso exigente en ese aspecto, de que quería competir, ¿no? Y de que viene, si viene, sabemos que a veces la liga mexicana puede ser bastante difícil, ¿no? Para la gente que viene de fuera, que no conoce como tal el formato, y más que el formato, la idiosincrasia de con que se juega esta liga, pues se le podría complicar, pero ya llegó a Liguilla, ya se le debe de exigir un poco más, escalones más arriba, veremos cómo se pone este Pachuca para pues ya considerarla una de las candidatas, ¿no? Todavía falta que lleguen algunos refuerzos, falta que llegue el caso de Norma Palafox, que creo que al final de cuentas tendrá que llegar a ganarse un lugar, o que le digan las gracias, ¿no? También por este sentido, porque al final de cuentas, vuelve a lo mismo, creo que es un respeto a la institución, comercialmente Norma te da muchísimo, sí, o sea, más que cualquier otra futbolista como tal, sí te lo da, pero al final de cuentas, pues creo que también esto es es fútbol y se debe enfocar más en lo que hay adentro del terreno de juego. Oye Fer, pero tocas un tema bien importante, lo comercial, ¿quién venderá más playeras? ¿Las de Charlín Corral o las de Norma Palafox? Porque también estás hablando de de un factor comercial con lo de Charlín, ¿no? Sí, claro, no, por supuesto, creo que ahí se van a ir, ¿eh? Se van a dar al tú por tú, creo que va a ser interesante verlo. Pero por un chofer, por favor, o sea. No lo sabemos. Estamos hablando de una de las mejores jugadoras de la selección en su historia, con una jugadora que es es pura mercadotecnia, con el respeto que me merece. Vuelvo, vuelvo, vuelvo a lo mismo, o sea, sería interesante verlo porque justamente lo que te vende Norma Palafox comercialmente hablando, pues es lo que la tiene en donde está, porque si no, y te aseguro que no, ni siquiera sería titular en la mayoría de los grandes equipos de esta liga MX femenil, así te lo puedo decir, pero te digo, será un top por tú. Sí, Charlín Corral obviamente es mucho más identificable aquí en México, ¿no? Y obviamente crecerá mucho más a Pachuca. El tiro será, este, será interesante en esas primeras y seguramente Charlín cuando regrese a las canchas, empiece a anotar goles, empiece a destacar, ¿no? Que eso es lo que todos esperamos que destaque porque al final pues también tiene la obligación de hacer crecer esta liga, ni modo, así le tocó, este, por ser referente de esa, de ese calibre, entonces veremos, ¿no? Sí, sí, no, pero lo que menciona Lili es completamente cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que desde el momento en que se haga la presentación de Charlín Corral, las playeras de. Van a volar. De esta jugadora se van a empezar a comercializar, evidentemente, ¿no? Porque todos identifican, aunque tengan un poquito de noción de fútbol femenil, quién es Charlín Corral, y obviamente de Norma Palafox, pues sí, la identificamos por, por por el exatlón, por, este, los videos y lo que tú me digas, pero. ¡Mailes, confiésenlo por sus voces! Sí, pues sí, también. Sí, no hay más, es que no hay más identificable, este, con eso. Sí, de acuerdo. Ahora, también, un tema que está muy fresquecito, es el de la llegada de las futbolistas extranjeras a nuestra liga, Lili. La primera fue un elemento de Tigres, Stephanie Ferrer, que, bueno, se hizo el anuncio y a partir de ese momento, ya se han empezado a sumar algunas jugadoras a esta liga, ya lo hizo bien, lo comentabas, el conjunto de Querétaro con Vanessa Córdoba, que es hija de Oscar Córdoba, aquel guardameta que fue campeón de Copa América con el conjunto colombiano, que jugó en Boca, y que, bueno, evidentemente, su hija también tiene muchas cualidades que son destacables, y se habla también de Michelle Montero, a Cruz Azul, entre otras que están empezando a sonar. ¿Qué te parece la, qué te han parecido, mejor dicho, Lili, la llegada de estas jugadoras hasta el momento? ¿Crees que son de calidad o tendremos que esperar todavía a ver cómo se desempeñan en nuestra liga? Por nombres, ¿te han gustado las incorporaciones? Pues mira, la de Tigres, pues lo que he visto de ella es que es muy rápida, tiene muy buena velocidad, tiene muy buena técnica, entonces, para lo que juega el equipo de Tigres, la verdad, creo que es un avión, ¿no? Lo que va a presentar este equipo de Roberto Medina, con lo que hemos visto de esta jugadora, que lo hace bastante bien, es muy habilidosa, trae por ahí el sello carioca, ¿no? Lo brasileño, lo pícara, lo interesante. Entonces, yo creo que es una muy buena aportación, muy buena contratación en lo personal, y lo de Vanessa Córdoba, bien lo dices, es hija de Oscar Córdoba, guardameta emblemático de Boca Juniors de Argentina, la verdad es igualita el papá, ella viene de jugar de la de la liga colombiana, que bueno, pues no ha tenido como tanto auge como la liga MX femenil, y la verdad, pues mira, de Tigre Pintito, lo hace igualito que el padre, ustedes recuerdan que Oscar Córdoba se caracterizaba mucho por ser un excelente atajador de tiros penales, por salir a jugar, por los activos, entonces ella lo trae, la verdad de lo que he visto de ella, son muy buenas cosas, creo que le va a aportar mucho a Querétaro, porque con todo respeto a Querétaro, lo que le fallaba mucho era la portería, de repente se iba al marcador por algunos errores en el arco, entonces creo que le viene bastante bien la incorporación de Vanessa Córdoba, porque es una arquera pues muy, con mucha personalidad en el arco, con mucha presencia, y sobre todo bueno, por lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces creo que le va a dar mucho aporte a este equipo de Carla Rossi, que todo mundo candidateaba en todos lados, esperamos que este sea el año bueno y que pueda llegar precisamente a una a instancias mayores, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Ahora Fernando Rodríguez, ¿cómo has visto las incorporaciones que se han empezado a dar precisamente de jugadoras extranjeras a nuestra liga? Todavía creo que vamos a ver muchos movimientos, pero las que hasta el momento ya están, digámoslo así, en equipos de liga MX, ¿crees que crees que vayan a marcar diferencia? Yo espero que sí, que espero que de verdad empiecen a marcar una diferencia para también este, como es un poco poner los pies en el suelo para todas las partes, ¿eh? Tanto para ellas que vienen a la liga MX, como para las jugadoras de la liga MX, que pues ya van a empezar a competir con futbolistas extranjeras, ¿no? Que ya es un roce diferente, ya es una mentalidad distinta, entonces yo espero que sí empiecen a funcionar, son interesantes, bien lo mencionaba, traer una arquera, creo que ese es uno de los puntos más flacos todavía en esta liga MX femenil, el tema de las arqueras, este, obviamente es ver cómo funciona Querétaro, porque una cosa es traer a las futbolistas y otra cosa es hacerlas funcionar dentro del terreno de juego, lo de Tigres, pues creo que todos esperábamos que fueran las primeras en traer a a futbolistas, este, fuera de México, lo hacen así, traen a la primera, Querétaro la segunda, esperemos de ver quién todavía llega más, ahora se habla mucho y se critica este sentido de las extranjeras en la liga MX femenil, porque va a crecer todavía la brecha más entre los equipos que empiezan a aportar y los que no, sí, también esa es una realidad, pero una vez que estas futbolistas, si llegan a cuajar bien y empiezan a destacar y empiezan a brillar y empiezan a ser más atractivo el torneo one pie o nos empiezan a regalar cosas que 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 gusten a la afición, pues se va a acabar ese tema, así de sencillo, porque las aficionadas de Tigres van a decir no, o sea, yo feliz con mi extranjera, a mí no me la toquen, las de Gallos con con su nueva arquera van a decir, a mí no me la toquen, nos está sacando las papas del fuego, está haciendo grandes atajadas y todos los demás van a quedar con cara con cara de payasos, no al final de cuentas así es esto, porque ya pues si se quiere llegar a una profesionalización para fortuna o desgracia del fútbol profesional aquí y en China es así, entonces pues habrá que ver ya una vez que inicie la liga cómo empiezan a responder, quiénes más llegan, no sé este qué equipos tengan pretensiones, creo que América todavía tiene pretensiones de traer a una extranjera, no, no, pero bueno, al final espero que funcionen y si no funcionan, pues también, no, lo mismo, de la misma manera, ni modo. Sí, que Cruz Azul es otro de los equipos que también van a van a apostar por por elementos del extranjero y veremos más adelante evidentemente si se quedan con uno o dos nombres o si apuestan por un poco más, pero ya están llegando de a poco las jugadoras temporáneas a nuestra liga MX femenil y concuerdo con ustedes, no, al final de cuentas ojalá que se marquen una diferencia y que pues evidentemente sea para bien de nuestra liga para elevar el nivel que eso es también algo que pues dentro de lo que cabe pedimos todos para que haya un un mejor espectáculo. Ahora de igual forma ya mencionaba Fernando Lili a las Águilas de la América y hasta el momento Lili, el conjunto americanista realizando una buena pretemporada, o sea, ha tenido algunos partidos amistosos, el desempeño pues creo que ahí va, muy criticado y todo Harrington, pero está sacando ahorita resultados, no sé si es gracias al gran plantel que tiene porque se está reforzando de gran forma el conjunto azul crema o si será ya cuestión de de precisamente el trabajo del cuerpo técnico, a tu consideración, ¿Cómo ves hasta el momento el conjunto de Cuápali? Pues bien, la verdad se se reforzó muy bien en la parte defensiva, creo que la verdad con la gente que tenía de experiencia lo va a hacer bastante bien, el los el partido de pretemporada que vi, la verdad me gustó lo que ha hecho el director técnico, habrá que darle el beneficio de la duda, por algo ha sido, ha tenido logros a nivel juvenil, entonces esperemos que así como está haciendo buenos partidos en esta pretemporada que son para conocer, para corregir errores, pues que esto lo presente en la liga también va a llamar mucho la atención en la portería, ¿No? Porque ya trajeron otra portera, entonces va a ser muy interesante si es Masciarelli, si por ahí este JD, JD Gutiérrez, entonces la verdad la portería va a estar interesante en este club de las Águilas de la América, más lo que se acumule, ¿No? Porque también por ahí querían otra guardameta de extranjera, habrá que ver si es eso, si es en otra posición, pero por lo pronto yo veo bien a las Águilas de la América de cara a lo que va a ser la próxima, la próxima campaña, porque pues ya les surge un título, o al menos llegar a estar arriba de la tabla como nos tenían acostumbrados y ser protagonista de este campeonato. Claro, ahora Lili y Tigres, Tigres es algo que simple y sencillamente llama la atención porque pareciera, pareciera que ellas en lugar de haber sido bicampeonas hubieran, hubieran terminado de últimas de la general, están, están armando un plantel que todavía es más poderoso de lo que ya era, ya mencionábamos a esta jugadora brasileña, Stephanie Ferrer, ya también llegó Miriam García, proveniente del Guadalajara, ya mencionábamos el caso de Ceci Santiago, y bueno, así han estado incorporando a varias jugadoras de cara a la próxima campaña, ¿Le hará alguien sombra al conjunto felino, Lili? Pues esperemos que sí, ¿No? Que al menos le jueguen de tú por tú a ese gran plantel que tiene el equipo de Tigres, que sea el rival a vencer, porque la verdad están armando un buen trabuco con las jugadoras que tienen, y las nuevas incorporaciones, la verdad, ahora sí que pinta bien el Tigre para la próxima temporada, ya Roberto Medina no contará con su auxiliar técnico, ya estará formando, Karina Váez estará formando parte de Pumas de la Universidad, que había hecho muy buena mancuerna con ella, entonces ya tendrá nuevo auxiliar, en este caso también es mujer, se habla que es la hija de señor Batocleti, entonces habrá que esperar cómo le va en relación a lo que ha hecho con Karina Váez, ¿No? Entonces esperemos que con este trabuco pues se encaje bien y nos siga demostrando ese nivel, que gusta a propios extraños, y que se habla mucho no solamente en México, también a nivel de extranjero, de qué hacen esos Tigres que ganan, gustan y golean, ¿No? Que difícilmente pierden y que las características del plantel pues son muy ricas futbolísticamente. También a ver qué hace el vecino como Rayadas del Monterrey, que no se ha visto mucho como Tigres, ya en estos momentos encabezado por Eva Espejo, ya con un nuevo auxiliar técnico que la verdad en lo personal me da muchísimo gusto, que es el profe Julio Cebada, en su momento dirigió a Lobos Watt, le fue bastante bien por el plantel que tenía, por lo que impregnó en este equipo, que desafortunadamente pues tuvieron que que ir por la cuestión de la liga varón, de la liga MX, y porque el equipo varonil descendió, entonces ya se tenían que ir, y bueno conocemos esa historia, pero está de regreso ahora de la mano del espejo, entonces se pone interesante la liga en el banquillo, ¿Eh? Porque vamos a ver a muchos técnicos hacer su debut en este torneo, y a muchas estrategas que estarán buscando esa sed de revancha, ¿No? Como Fabiola Vargas con Tijuana, en espera de que ahora sí le vaya bien con este plantel fronterizo, entre las que harán su debut ya como entrenadoras, como Karina Baez. Sí, totalmente de acuerdo, y Fernando Rodríguez, regresando un poquito ahí el cassette, ¿Cómo ves tú al conjunto americanista? Realmente te ilusiona el trabajo de Harrington de cara a la siguiente campaña, porque hasta el momento, bueno, vuelvo repito, no es pretemporada, y no sé si realmente sea un parámetro real estos partidos que han tenido, pero se han mostrado bien el conjunto azul crema. Se le ha visto buen ritmo a América, creo que van bien, ¿No? Tampoco es echar las campanas al vuelo, tampoco es ya vamos a ilusionarnos, vamos a ser campeonas, no. Es simplemente decir que bueno, el equipo va bien, parece que se han acoplado hasta el momento este las futbolistas con el cuerpo técnico, están empezando a entender los conceptos que le quiere, que les quiere dar, cambiar algunos hábitos que tenían algunas de las futbolistas también, por ahí sube este video América en sus redes sociales, ahí viendo cómo están haciendo unas sentadillas, hay que hacerlas sentadillas bien, o sea, también, digo, no se las quieran saltar. Hay que hacerlas bien, Juan, hay que hacerlas bien, hay que trabajarlas bien, las sentadillas, la parte física hay que trabajarla muy bien, y más en América, que fue de lo que padeció mucho la temporada pasada, en donde acababan prácticamente fundidas y desbordadas. Sí, bueno, al final, pues, tiene que haber competencia interna en este equipo, justamente, tiene que haber mucha competencia interna, el caso de Zuega Aguirre que llega a las Águilas, esta arquera, al final, pues, Renata Macharelli si gana la titularidad y se vuelve foco de atención, pero, pues, también tiene que trabajar para ganarse esa titularidad, por ahí, no sé, digo, esto es rumorología, esto no es información de nada, pero por ahí que Kiana Palacios podría llegar a las Águilas, ¿no?, de la Real Sociedad también, veremos, o sea, es como tratar de que exista esta situación de que no hay nadie indispensable, ¿no?, no hay ninguna futbolista que sea titular indiscutible, se tienen que empezar a ganar a su lugar definitivamente. Oye, Fer, Fer, ¿qué pasó? Fer, ¿te gustaría la llegada de Kiana Palacios? Sí, no me desagrada, justamente, no me desagrada, digo, no tuvo tanta continuidad en la Real Sociedad, también como uno gustaría, creo que obviamente no llegaría a ser titular indiscutible, pero creo que es un elemento que puede aportar mucho al conjunto americanista, también ver el asunto de otras jugadoras que tal tal vez podrían salir del club, no lo sé, o sea, pero bueno, por el momento América marcha, marcha bien, marcha estable, yo diría, hasta el momento América marcha estable. Sí, y bien lo comentabas, ¿no?, da la idea, da la apariencia de que van a llegar más refuerzos en las siguientes fechas, por lo que tendremos que estar al pendiente de lo que ocurra allá en Coapa, porque es evidente, ¿no?, que luego de lo ocurrido en la temporada anterior, querrán ir por su revancha, y ahora más con el nuevo estratega, el cual pues va a tener muchos reflectores encima, y bueno, esas son solamente algunas de las modificaciones que se han estado, se han estado suscitando en algunos de los equipos de la Liga MX Femenil, prácticamente en todos los frentes hay movimiento, está también ya realizando, creo que un trabajo por demás interesante, el conjunto de Cruz Azul, que también viene por sus fueros, que se quedó cerca de clasificarse a su primera liguilla la temporada anterior, y ahora sin duda va a buscar estar ahora así en la fiesta grande, pero de eso ya hablaremos un poquito más adelante, todavía queda mucho tiempo para para poder desmenuzarlo, y pues vámonos también a lo que es la actividad del fútbol internacional, y en particular de la selección mexicana, porque esta semana Liliana Sánchez juega el trío de mi corazón, la selección azteca, nada más y nada menos que ante Estados Unidos, creo que en estos días habían sacado el listado este de FIFA, que pues en algunos casos es un tanto exagerado, en otros creo que pues no tiene nada que ver con lo que luego vemos, pero México es veintiocho de ese de ese ranking, según tengo entendido en fútbol femenil, y se va a medir contra la número uno, que es el conjunto de las barras y las estrellas. ¿Qué podemos esperar de este compromiso, Lili? ¿Cuál sería un resultado decoroso, creo yo, después de lo que hemos visto, y a sabiendas de lo que vamos a enfrentar, primero el próximo jueves, y posteriormente el lunes allá en suelo norteamericano? Pues de coroso sería un tres uno, ¿no? Que no te metan más de tres goles, pero por la lista que vimos, que que supuestamente pues es un plantel top, entonces la verdad, si juegan las futbolistas que presentaron, pues estamos hablando de que pues si no saldría barato un tres uno, tres cero, porque tomando en cuenta ese plantel, al margen de lo que viene trabajando Mónica Vergara, creo que no vamos a sacar la victoria, se puede tomar ese partido como preparación, como estar viendo cuáles son tus lados débiles, cuáles son tus fortalezas, cómo puedes manejar el planteamiento táctico ante una selección tan poderosa como es la de las barras y las estrellas, y de ahí no esperar que podamos sacar la victoria, veo complicado que se pueda sacar una victoria, pero bueno, pues en el fútbol todo es posible, entonces yo creo que lo que puede sacar o rescatar el equipo mexicano es eso, ver planteamiento, ver cómo se desempeña en cada una de las jugadoras, ver funcionamiento, y sobre todo, bueno, pues acercar conclusiones tanto positivas como negativas, y sobre todo el manejo de grupo, enfrentando una potencia como es Estados Unidos. Claro, ahora Fernando Rodríguez, me gustaría preguntarte, a tu consideración, este duelo ante el conjunto de Estados Unidos es prematuro, o sea, yo hasta el momento siento que obviamente estamos en una transformación, estamos en un proceso que recién empieza, porque no llevamos ni siquiera un año, llevamos meses con Mónica Vergara al frente del conjunto azteca, y no es quizás un tanto precipitado ya echarla a los leones, echarla ante la mejor selección del mundo en el fútbol femenil? Pues es que puede verse de varios factores, ¿no? El primero es el que mencionas, Juan, el de que, pues yo creo que todavía jugar ante las mejores selecciones del mundo a estas etapas puede no ser tan benéfico en cuestión anímica, ¿no? Pero bueno, también está la otra de que al final, pues echando a perder se aprende, ¿no? Y solamente puedes mejorar jugando contra las mejores, también esa es la realidad. Ahora, este, en esta situación, pues creo que, creo que debemos de encontrar un equilibrio, ¿no? Entre sí jugar con selecciones un poco, tal vez no más a modo, pero tal vez más de la zona, para ver, ¿no? Pues al final tienes que probar, porque si sigues jugando contra las mejores selecciones del mundo, entre tanta seguidilla de partidos que digamos que en su mayoría serán derrotas, pues tampoco es como que tengas, este, una base muy, muy confiada, una base sólida como para seguir trabajando lo que quieres, ¿no? Mostrar esos puntos favorables. Pero bueno, en este caso te toca contra Estados Unidos, que ojo, que Estados Unidos también este partido le sirve, porque Estados Unidos está en su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio, ojo con eso, entonces esto a ellas, este, sí les sirve para verse a México, pues es para medirse ante la campeona, ante la mejor selección del mundo, para ver el nivel, para tratar de de generar esa competencia que quiere Mónica Vergara, con veremos en esta convocatoria que regresan algunas futbolistas que no habían estado, así que pues, digo, será rescatar lo mejor, ya se augura la derrota, no puede suceder cualquier cosa, pero se augura la derrota, entonces al final de cuentas es aguantar, Juan, aguantar, porque creo que la dinámica no va a cambiar en ese aspecto, será aguantar y y ver cómo puede o ver cómo reacciona este la selección mexicana ante las futbolistas de Estados Unidos. Sí, no, bueno, que si llegamos a ganar, ahí sí, vámonos todos al ángel, ¿no? O sea, aunque sea partido amistoso, este, sería algo que es mundo, una victoria del conjunto mexicano, pero ahora, Lili, de igual forma, a ti te gustó la convocatoria de la selección mexicana, es bastante interesante si nos ponemos a analizarla, ¿no? Porque, porque no llama a ningún elemento del Guadalajara, por ejemplo, que es, o es todavía el subcampeón de la liga MX femenil, y faltan algunas jugadoras de Tigres, aunque la base es precisamente el equipo regiomontano, hay algunas ausencias que se han cuestionado, y bueno, realmente yo no sé si, si tú crees que son las jugadoras indicadas para estar en estos enfrentamientos ante Estados Unidos, Lili. Mira, algunos jugadores, pues, ya están más que probadas, que ya sabe fortalezas y debilidades Mónica Vergara, por los partidos internacionales que han tenido, entonces, creo que lo que quiere en estos momentos Mónica Vergara, pues, es observar gente, es algunas jugadoras que a lo mejor le llamaron la atención de la liga MX femenil, probarlas ante este equipo de potencias, cómo se comportan, cómo es el desenvolvimiento, tanto en la concentración, como en el terreno de juego, entonces, yo creo que está observando jugadoras que en un futuro le pueden funcionar ya de cara a lo que va a ser los compromisos de manera internacional y sobre todo oficiales, entonces, yo creo que a Mónica Vergara apuesta en eso, ¿no? De ver qué jugadoras en un futuro le pueden funcionar y no irse como a las del cajón, que prácticamente ya conocemos todas, y que simple y sencillamente, bueno, pues, ya sabemos virtudes y fortalezas y en qué momento o en qué zona del campo las puede acomodar, entonces, ahorita, pues, está tratando de ver algunas jugadoras que a lo mejor le llenaron el ojo y que las quiere ver, pues, ante potencias como Estados Unidos. Sí, y de igual forma, antes de preguntarle a Fer, Lili, algo que también acabas de mencionar, este, va a llamar jugadoras, sí, pero es una base importante ahora sí de Tigres, que lo hemos igual, ¿no?, mencionado aquí a Tonos Broma y demás en otros programas, que si llevaba a Tigres completo, ahora lleva a un un grueso grupo de jugadoras de Tigres, yo no sé si esperando que a lo mejor plasmar el entendimiento que ya tienen entre ellas, ahora se vea reflejado en selección mexicana, porque creo que son ocho jugadoras, y si no mal me equivoco, que son pertenecientes al equipo universitario, y bueno, dentro de lo que cabe, ahora sí pareciera que está apelando más al entendimiento que ya tienen entre ellas. Sí, toda la columna del cuadro de Tigres, que se conocen bastante bien, que obviamente juegan por nota, y la verdad le puede funcionar, ¿no? Estamos, como bien lo dices, en ton de broma, de broma de que puede ser Tigres nuestra selección mexicana de fútbol, imagínate si así jugaran ante potencias como Estados Unidos, pues estaría yo, la verdad, no pondría ningún perro que fuera Tigres a representarnos, ¿no? Encabezados en este momento por Mónica Vergara, pero la verdad, pues merecido se lo tienen las jugadoras, porque en lo que van los torneos desde que arrancó la Liga MX Femenil, pues han estado en la cima, y al margen que muchos dicen que viene la curva, que todo lo que sube tiene que bajar, pues a Tigres lo hemos visto a tope, y si en este torneo no estuvo en los primeros lugares como nos tenía acostumbrados siempre, porque vimos diferentes líderes como Pumas, entre otros equipos, pues simple y sencillamente al final apretó el acelerador y llegó a la gran final y la ganó, lo mismo Rayas, entonces, pues yo creo que también no quiere descuidar mucho Mónica Vergara en este sentido, ¿no? Sí probar algunas jugadoras, pero tampoco verte mal en partidos tan importantes como esto, apelando a la experiencia, y sobre todo, a qué jugadores le pueden funcionar, insisto, en un futuro, ¿no? Y cómo las puede, el manejo de grupo que puede tener dentro del terreno de juego, porque yo no sé qué les parezca a ustedes, pero yo de repente siento que falta un líder en el terreno de juego en selección nacional mayor, alguien que mueva los hilos, que grite, que presione, que esté levantando ese ánimo, ese coraje a cada una de las jugadoras. Que tomen las riendas. Sí, claro. En un momento Maribel Domínguez. Claro, claro, creo que tocas un punto interesante, ¿no? Creo que sí hay una falta de referentes como tal, más allá de que hay una Kenti Robles que creo que se cuece aparte, no sé si ejerza ese tipo de liderazgo, porque hay diferentes tipos, ¿no? Y bueno, evidentemente quizás el de ella no es tanto de esa manera, o quizás sí, pero todavía las demás no están tan convencidas, no lo sabemos, lo cierto es que, pues, creo que sí, si tocas un punto interesante, hacen falta más, más líderes en en esta selección de Mónica Vergara, que ojalá, ojalá pronto los podamos encontrar. Fernando Rodríguez, ¿a ti te gustó la convocatoria de esta selección mexicana femenil de cara a los duelos ante Estados Unidos? No hay ningún jugador, y perdón que sea reiterativo, del Guadalajara, que es el subcampeón de la Liga MX femenil, no está Alicia Cervantes, por ejemplo. Sí, que que justo ese es mucho de los que de los peros, ¿no? Que se le ponía esta convocatoria, que no veías a Alicia Cervantes, pero pues sí veías a una Katy Martínez, que la verdad Katy no ha tenido la mejor temporada, también esa es la realidad, se dice y no pasa nada, ¿no? O sea, o ves a una Jocelyn Orejel que tampoco ha jugado, pero que ahí está convocada en selección nacional, también, o sea, se dice y no pasa nada, esas son las situaciones que a veces se pueden cuestionar en esta selección mexicana de de Mónica Vergara, que pues sí tiene algunas jugadoras que tal vez le agraden más que otras, eso es normal, sucede con todos los entrenadores, con todos los seleccionadores, pero en este caso creo que Mónica Vergara tiene que encontrar su base, y su base todavía no la encuentra, todavía no la tiene, va a probar con Tigres, creo que debe de de al final de cuentas es ser en su mayoría de Tigres, la base de la selección mexicana por el nivel que muestran, pero tiene que encontrarla, si no va a ser muy complicado para estas futbolistas poderse entender dentro del terreno de juego, muchas de ellas sí ya han competido con selección nacional, pero tal vez no a este nivel de sus carreras, en donde algunas ya son más referentes, el caso de Stephanie Mayor que se le pide mucho más, ¿no? Eh, concuerdo con Lili, una líder en el campo que arengue, que grite, que te diga, que te que te presione, que te exija, ¿no? Al final de cuentas para tratar de de sacar lo mejor, eh, en donde pues deberá de ser así, no habrá momentos en donde en donde te veas rebasada, superada, pero que que tienes que seguir compitiendo. Esta selección mexicana en donde pues tendrá que responder ante las exigencias que se le presente, Mónica Vergara tendrá en algún momento de la vida a poder sacar esa base de de futbolistas a las que ya se conocen, a las que no se conocen, a las que ella cree que su experiencia le puede aportar mucho a esta selección en vez de a las jóvenes que tal vez pues todavía son una incertidumbre, ¿no? Al final, yo creo que estos partidos contra Estados Unidos podrían dejar ver quién falta más de que quién está. Oye Fer, pero de igual forma aquí te voy a tirar la la pregunta picante a ver este. Venga. Ahorita voy a escuchar a Lili que es la que me interesa también saber su opinión, pero entonces ahorita hasta este momento podemos decir que todo lo que ha ocurrido en el proceso de Mónica Vergara está bien, no se puede criticar, o sea, por ejemplo, que ahorita tú lo decías, que ya empieza a decantarse por algunas jugadoras que parece son más de su agrado que por otras, los planteamientos técnicos hasta ahorita ante equipos como Japón, como España, han sido los adecuados, o sea, no lo sé, me gustaría saber su opinión, hasta el momento crees que todo ha sido ha sido bueno y tendremos que esperar más adelante para empezar así a cuestionar algunas cosas. No, ya se debe de cuestionar, a ver, que esté en un proceso y esté comenzando, no significa que no se vaya a analizar un partido de fútbol, ¿no? Que al final todo lo dejemos pasar, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, creo que la incorporación de Jocelyn Oregel, con todo el respeto que me merece, no tiene nivel de selección. Creo que el caso, y seguramente aquí me matarán muchísimo, pero el caso de tener a Rebeca Bernal, tampoco, porque no ha mostrado ser de selección nacional, ha tenido unos errores de verdad, de primaria, con rayadas de Monterrey esta temporada. Vuelvo a lo mismo, el caso de Katy Martínez, que no está en ritmo de juego, y para jugar un partido tan exigente como los que ha tenido, es porque debes de estar bien, y con Tigres, ni siquiera acabó la final siendo titular. Ojo, no que eso no quiere decir que sea una mala futbolista, simplemente de que no está en ritmo para selección mexicana en este caso. Entonces, pues sí, creo que tal vez esta capacidad de reacción de Mónica Vergara no se le ha visto en en su plantel como tal, hay futbolistas que tal vez se esperaba mucho más en sus primeras apariciones, veremos si si regresan a ser convocadas, pero pues en este sentido, Juan, no todo ese miel sobre hojuelas, en este inicio de proceso, ha habido fallas también, se ha perdido, y hay algunas ocasiones en donde defensivamente la selección se ha visto mal. Sí, que es entendible, ¿no? O sea, estamos en el inicio de un proceso, y no estamos evidentemente diciendo que ya la quitan, y mucho menos, claro que no, pero sí creo que valdría la pena este hacer quizás algunos cuestionamientos de algunas cosas que hasta el momento, pues, pensamos, quizás no están, no están, este, siendo las mejores decisiones. No sé qué piensas tú, Lili, porque vaya, ahorita sí me llamó la atención lo que mencionaba Fer, y por ello me vino esa pregunta a la mente, ¿no? Hasta el momento, ¿tú crees que sea lo más, lo más cuestionable de este, de este pequeño proceso de Mónica, de Mónica Vergara, que sí sigue apostando quizás por, por algunas jugadoras que no están en su momento, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor no hemos visto todavía un, un desarrollo de, de juego, pues que, pues quizás pensábamos que podríamos ver por la calidad de las jugadoras que tenemos, Lili. Pues es que sí concuerdo con Fer, ¿no? En el sentido de que hay jugadoras que no están atravesando en su, en buen momento, ¿no? Que su, que podríamos pensar que la selección mexicana de fútbol, pues es jugadoras que están atravesando por buen momento, obviamente las que tienen un nivel importante a comparación de otras, y que tu selección, pues, está lo mejor del fútbol femenil en México, nacional e internacional. Entonces, en, en las diferentes listas, pues hemos visto algunas variantes. Eh, lo de Liche Cervantes, desafortunadamente para su causa, pues, hace muy bien con Guadalajara, pero en selección nacional, pues yo la vi un poco perdida, entonces creo que, bueno, ahí sí es como justificable por, por no llamarla, ¿no? Porque le dio la oportunidad, y a la mejor no le llenó el ojo, o no le gustó algo, y le está dando cabida a otra jugadora. En cuanto a Jocelyn, pues sí, concuerdo con Fer, la verdad, no está en buen nivel, venía de una lesión, y bueno, pues, y los partidos que ha participado, por ahí dejó unas avenidas, entonces creo que a la mejor la quiere observar más, piensa que puede sacarle jugo, recuperar ese nivel, que en su momento también estuvo en selección nacional, pero sí, sí llama la atención de algunas convocatorias, que a la mejor para nosotros no están como en ritmo, en buen momento, y simple y sencillamente le está dando, pues, esa oportunidad, ¿no? El voto de confianza. A lo mejor, Rebeca Bernal, en antaño, pues, era una jugadora muy segura, que hacía muy bien las coberturas, y que desafortunadamente, pues, en este torneo, pues, no le fue nada bien a Rebeca Bernal, al margen de esa trayectoria y esa categoría que tiene con rayadas y como futbolista profesional. Entonces, sí son cuestionables las alineaciones de Mónica Vergara, habrá que esperar qué pasa con con Estados Unidos, cómo es su funcionamiento, si estas jugadoras realmente le van a aportar algo, y si no, pues, obviamente vamos a ver por ahí esas avenidas, esos errores de manera individual, que obviamente, pues, serán criticados, porque no estarán a la altura de una selección mexicana de fútbol feminista. Sí, claro, claro, y vaya, creo que ya desde un principio que establecimos, ¿no? Que lo más probable es que los dos partidos ante Estados Unidos van a ser derrotas, pero será interesante ver el funcionamiento, porque los números hasta ahorita son fríos para el proceso de Mónica Vergara, más allá de que apenas va comenzando, tiene un triunfo, dos empates y dos derrotas, con cuatro goles a favor y nueve en contra, o sea, digamos de que a la ofensiva le está costando producir, y en zona baja también lo vimos contra Japón, ¿no? Le cuesta mucho trabajo en la zona baja, en la zona defensiva, que es cierto, no se están enfrentando tampoco a cualquier tipo de rivales, España, Japón y ahora Estados Unidos son potencias, pero pues vaya, creo que también debemos de empezar, ¿no? A cuestionar quizás algunas cositas, no todas, no vamos a pedir obviamente cabezas por una derrota ante Estados Unidos, porque hoy en día, pues cualquier selección en el mundo perdería frente al conjunto de las barras y las estrellas, pero pues creo que sí, será bien interesante ver el funcionamiento de México en estos dos compromisos, y por ello también, pues lanzaba yo la pregunta desde el principio, ¿no? ¿Cuál sería un resultado decoroso para la selección de Vergara en en este par de encuentros? Ya me dijo Lili, Fernando Rodríguez, este, de igual forma ya casi para despedirnos, ¿cuál sería un resultado decoroso a tu parecer en este par de duelos? No perder por más de dos goles. Ah, bueno, ya, ya sería, sería, creo que así ya heroico eso, pero sí, bueno, ahí está, este, precisamente. Echar el camión atrás, colgadas del poste, pero sacarlos. Se ve complicado. Muy complicado. Es muy optimista. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé, pero pues para mí. Los dos juegos, creo que de Corozo sería recibir menos de cinco goles entre los dos partidos. Muy bien, sí, bueno, que hay que decir también, ¿no? Este, en esta época donde no hay partidos de Liga MX femenil, Mónica Vergara ha podido contar con las jugadoras un poco de mayor tiempo y ojalá, ojalá que ya podamos ver este, un avance precisamente en el, en el estilo de juego más allá del resultado que todos estamos de acuerdo, ¿no? Creo que es muy complicado que el conjunto azteca logre sacar el triunfo y más por lo que también mencionaba Fera hace unos instantes, Estados Unidos va, pues va enfocado precisamente en llevarse el oro de los Juegos Olímpicos de Tokio veinte, veinte, por lo cual, pues sí le va a poner mucha seriedad a estos, a este par de compromisos, pero bueno, Liliana Sánchez, ya nos vamos, muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado, vamos a vernos aquí la siguiente semana para platicar precisamente cómo le fue al conjunto azteca en este par de duelos y precisamente las demás noticias que vayan surgiendo en torno a la Liga MX Femenil. Muchísimas gracias, la invitación que nos acompañe en el próximo martes, porque poco a poco se cocina el próximo campeonato, veremos quién nos da la sorpresa, cuáles son los, las contrataciones bomba, si habrá una, habrá dos o tres, a lo mejor por ahí Necaxa nos llega a sorprender, el equipo de San Luis, ¿no? De Juárez, que ya se llevó a la China, que estaba muy molesta porque Cruz Azul le dio las gracias de último minuto, entonces, varias inconformidades, ¿no? Que también estaremos platicando de, en su momento, a Liliana Dávila le dieron las gracias también muy pronto, no se esperaba que esta situación, entonces, de esto y más estaremos platicando, y pues muchas gracias, Juan, muchas gracias, Fer, en espera de que la selección mexicana de fútbol, pues como dice Fer, que sea menos de dos goles, habrá que esperar, le daremos el beneficio de la duda, y bueno, pues mucho éxito a Mónica Vergara con este representativo mexicano. Totalmente de acuerdo, Lili, como siempre un gusto que que vengas aquí a iluminarnos a este par de rocas que luego, la verdad, no entendemos nada de lo que está ocurriendo. Ahora, Fernando Rodríguez, este, me despido de ti, muy optimista estás, y ojalá, ojalá que sí respondan las chicas a a tu pronóstico porque se se nos viene la noche, pero gracias Fer, muchísimas gracias. Gracias Juan, también pues agradecerle a Lili, nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana, ahora sí, para todo lo que sucedió en ese partido contra Estados Unidos, a veces entendemos, a veces no entendemos, pero bueno, creo que esto es parte, ¿no? De lo que de lo que te puede ofrecer, y así y también no esperar, pues, qué refuerzos son los que llegan a los equipos. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias, les mandamos un enorme abrazo, hasta la próxima.